Claro que sí, vamos a hablar de Inmunocal y para ello tengo al director del hospital Cook County en Chicago, Illinois, el doctor Eduardo Shokov. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Brevemente voy a hablar de Inmunocal, que es un producto único. Yo hace 30 años que soy médico y el Inmunocal es un muy, muy potente antioxidante. Si usted tiene algún desafío de salud, su niño tiene autismo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva clónica, ya sea bronquitis crónica, enfisema. Su padre tiene Parkinson o tiene Alzheimer, tienen úlceras diabéticas. Alguna persona que no quiera envejecer, porque esto está indicado para el envejecimiento. Este es un producto maravilloso. Durante muchos años el producto fue estudiado en McGill, en la Universidad en Canadá, y finalmente hace 20 años fue patentado. Es un producto natural de calidad farmacéutica. Se saca del suero de la leche de vaca. Y es un producto muy especial porque es como si usted limpiase todas sus células, inclusive las células inmunes, las células que permiten que muchos virus penetren en sus tejidos, tanto de la influenza como inclusive tiene una patente para el virus de HIV y no les permita entrar. O sea, mejora su sistema inmunitario, pero también mejora todas esas células oxidadas, desde las células alrededor de las úlceras diabéticas hasta las células del chico autista en su cerebro, las mejora, las desoxida. Este producto hay que probarlo porque yo ni podía creer que durante 29 años fui médico y no conocí este producto. Es un producto de muy buena calidad, muy bien hecho, y creo yo que vale para todos estos desafíos de salud que nombré, que prácticamente no tenemos muchas maneras de mejorarlos. No hay mejora para el lupus, excepto corticoides y algunos inyectables terriblemente caros, para la artritis reumatoidea, para la esclerosis múltiple. Y a usted le va a parecer esto algo raro, cómo un producto puede mejorar todos esos desafíos de salud. Y la manera es antioxidando las células que están oxidadas. Igual que en cualquier motor, las células se oxidan. Igual que las bisagras de una puerta. La puerta sigue abriendo y cerrando, pero está oxidada. Claro que sí. Así que, pues, para más información, tiene el teléfono que está en pantalla. Y regresamos nuevamente al estudio.